Bienvenidos a un nuevo vídeo de compras y no os emocionéis porque esto no va a volver a ser algo habitual pero es que recientemente pues bueno han habido varios viajes, varios eventos como Retro Barcelona, Barcelona Games World, he estado por Bilbao, he estado por Madrid y bueno vas a visitas eventos, vas a las tiendas de cada ciudad y tal y te compras cositas así que hoy vamos a ver las comprillas que he hecho por allí empezando por orden cronológico, lo primero fue Barcelona y dentro de la propia Barcelona Games World en el Retro Barcelona, no voy a dar nombres de puestos más que nada porque no me lo sé, no me acuerdo pero en uno de ellos pues compré un pack de tres cartuchitos por 9,90 o 9,99 o 9 euros o algo así bueno, tres cartuchos, vale el primero fue este, el Sonic 2 de Game Gear, es la misma versión que el de Master System pero con la pantalla un poquito achatada, vale para que entras en la pantalla y eso, la resolución es un juego al que yo de pequeño le di muchas, muchas, muchas horas y que rarísima vez vi el segundo nivel del parapente y tal o sea, de este que ibas o con el a la delta, la que ibas volando, vamos difícilmente llegaba ahí porque el boss de la segunda pantalla me costaba muchísimo, no podía con él y vamos era impresionante aquello, la verdad que era un mancazo de la leche, pero bueno era un juego que quería tener por aquello de que fue uno de los juegos a las que más horas le di y me apetecía tenerlo en la colección otro que conseguí fue este, un juego multi, un cartucho multijuegos que tiene 32 títulos pero el que más me llamó la atención fue que tenía un Castlevania, así que por eso lo cogí el resto en realidad tampoco es que tenga muchas cosas así potentorras, tenía alguna cosita así pues bueno, entretenidilla y tal, ese juego los pica piedra, pero mi principal objetivo de cogerlo fue por el Castlevania, por supuesto y luego el último fue este, Mario Kart Super Circuit de Game Boy Advance pero me da la sensación porque lo abrí y tal, y bueno, todavía me falta por hacerles a estos cartuchos todo el proceso de limpieza que habéis podido ver en vídeos anteriores pero ya lo estuve abriendo porque algo no me olía bien y me da la sensación absoluta de que esto es una repro porque el chip es muy guarro la manera en que está ahí colocada, creo que tenía incluso un poquito de silicona me da la sensación de que es una repro, pero bueno tampoco pasa nada, el juego va perfectamente en la consola es decir, si lo es me da igual, por lo que me ha costado 3 pavos tampoco es que me duela si lo fuese así que vamos, es más por el hecho de curiosidad como tal compré varios juegos también de Nintendo 64 allí dentro estos igual, en diferentes puestos en uno cogí, perdón ahora pongo en situación mejor con uno de ellos Mario Party de Nintendo 64 creo que fueron 12 pavos uno que también, una saga que Nintendo 64 le di mucho más bien, al primero jugué alguna que otra vez en casa de un familiar pero al 3 fue al que yo le di muchísimas horas en emulador, incluso online lo que pasa que ese cuesta bastante, no es que cueste de ver pero es que cuesta bastante de dineros así que ese, cuando llegue el día a un precio razonable si es que lo encuentro, pues vendrá el siguiente fue este, Wave Race 64 típico juego que ves por ahí a 6 pavos siempre lo había visto y he pasado de él y aquí dije, bueno, ya que lo tenemos aquí en la feria retro, digo, bueno, que se venga además así la pegatina en buen estado no estaba muy cascado el cartucho en general con lo cual pues fue el momento y lo pillé no es un título que tuviera en su momento pero sí que era uno de esos que aparecía mucho en los típicos vídeos promocionales que daba Nintendo y siempre me llamó la atención y por 6 pavos, pues eso, tenerlo ahí nunca está de más y el último que compré dentro de Retro Barcelona fue este Metal Gear Solid 2 Substance pero la versión de Xbox marcaba que era la versión paluca pero es que costaba 8 euros y está en español igual que la de aquí así que me dio bastante igual la caja está muy bien en perfecto estado con manual y el disco, ya digo bastante decente con lo cual, pues oye yo Metal Gear que veo Metal Gear que tengo que tener ya sabéis que es mi saga favorita así que uno que me faltaba y ahí está y ya fuera de Retro Barcelona sí que fue donde cogí el tercer cartucho de Nintendo 64 lo cogí en un ZEX tenía un vale por ahí tonto de 11 euros pendiente de gastar y en uno de los ZEX lo he dicho estaba este juego a 20 pavos Banjo Kazooie de Nintendo 64 20 20 no iba a pagar pero se me quedaba 9 con ese vale y ahí dije vale ahora sí entonces este fue otro de los juegos que yo tuve en su momento y vendí por 5 euros para poder comprar la Gamecube pero bueno es lo que hay son decisiones que tienes que tomar y ya lo he recuperado vale por un precio que bueno aceptable vamos a decir y la última compra que hice allí de segunda mano fue esta en otro ZEX diferente el Lair de Playstation 3 creo que fue uno de los títulos de lanzamiento y me costó 3 pavos y lo vi que estaba la caja perfecta y tal así que dije pues oye exclusivo de Playstation 3 3 pavos hecho por Factor 5 no es que digan que sea de los mejores títulos del estudio teniendo en cuenta el precedente de esta gente con los Star Wars y tal de la 64 y Gamecube pero lo dicho por 3 pavos un exclusivo de Playstation 3 si que son cosas que me gustaría probar más de nada por probarlo en primera persona aunque luego el juego sea una puta mierda pero oye lo dicho si el caso fuese igual pero con un juego que costase 15 euros se hubiera quedado en la leja pero lo dicho por 3 pavos tampoco nos vamos a poner el tal y este lo compré en un game de allí nuevo un juego de Playstation 4 pero que no es que sea de los más mainstream vamos a decir estoy hablando de Anima Gate of Memories pero The Nameless Chronicles que es una especie de continuación barra historia paralela barra DLC tampoco lo consideran más bien un juego completo que ha salido en físico y yo la primera parte la tuve bueno la tengo de hecho lo compré también y al mismo precio que la edición original 20 pavos me lo pasé por completo me gustó mucho la verdad es un título español que la verdad estaba bastante guapo muchos lo conoceréis por estar basado en el juego de rol y además para que veáis banda sonora incluida con el juego así que cuando supe que iba a salir esto y tal vi que salía digital no llegué a ver si iba a salir en físico y tal así que dije bueno de momento como no lo iba a jugar no investigué demasiado pero claro al ir a un game verlo allí y verlo disponible dije hostia que viene la banda sonora todo 20 pavos dije pues venga va lo cojo ya y me lo quito de encima y así ya lo tengo y lo dicho que no es un juego por lo menos la primera parte no es un juego que sea triple A ultra imprescindible pero os recomiendo que escuchéis el Hot Factory en el que se habló de él porque a mí me sorprendió me gustó bastante y veremos que tal esta segunda parte vamos con lo que compré por Bilbao allí no hubo ninguna feria como tal aunque me pidió en las flechas del Fun and Sirius pero lo que hice fue pues ir de tiendas voy a empezar por orden no de tiendas porque es un lío sino de la montaña que tengo hecha de juegos bueno ¿qué compré allí? compré un mandito de NES por 7 pavos un mando original de Nintendo ya lo está probando y funciona perfectamente aunque obviamente pues falta hacerle la limpieza de rigor porque tiene un poquito de caca pero la respuesta es bastante correcta no se nota sobado no se nota que esté desgastado tampoco así que bien lo pude ya hice ese mini testeo digamos ahí en la tienda en el CAS toqueteé un poco y vi que iba bien así que por eso lo pillé porque al final yo los mandos que tengo son de la Clónica y tengo la NES original pero la compré sin mandos y quería uno original porque sí los de la Clónica están bien pero joder los mandos originales del sistema al final son los más precisos en todo en todo el tema de pues comodidad de precisión y todo eso al final son incomparables más cositas que compré y esto fue todo en esto en game vale ahora enseño el otro cogí dos juegos que tenía pendientes de Nintendo DS que jugué en su momento pero los jugué de aquella manera vale con lo cual ahora tiempo después son juegos que he ido viendo a buenos precios de segunda zarpa y los he ido cazando por ejemplo este Yoshi's Island DS vale este creo que está completo sí manual y cartucho un título que lo la verdad está bastante bien o sea si conocéis Yoshi's Island pues ya sabéis de qué va esto no hay mucho que explicar y el otro que compré fue este el New Super Mario Bros el primer y original New Super Mario Bros que apareció en Nintendo DS me parece que por el 2006 sí y muy bueno este juego la verdad bastante decente le di muchísimas horas y bueno pues quería tenerlo también no tiene el manual pero bueno poco pasa nada y luego otro juego de Nintendo DS pero este ya lo cogí en Zex fue un juego que en realidad no es que me guste demasiado porque lo poco que lo he intentado probar no me ha inspirado mucha confianza no me ha gustado demasiado el cambio para mí esta saga es los títulos emblemáticos de la 64 o Super Nintendo pero claro me pasas a esto al Star Fox Command que era más pantalla táctil la obligación de usar siempre la táctil hacer cosillas así no me acabo de convencer pero bueno lo vi creo que fueron a 5 euros en Zex y lo cogí siempre con la idea de darle también otra oportunidad ¿vale? porque al final Star Fox es una saga que me gusta mucho y no sé quiero quiero por lo menos intentar jugarlo un poquito más en serio y ver qué me puede ofrecer el título para mucha gente es de los mejores que hay así que pues eso a ver qué tal al igual que en ese mismo Zex cogí dos cositas más un juego de Wii de Conduit ¿vale? este juego en su momento le dio muchísimo bombo por ser un juego que iba a explotar las capacidades técnicas de la Wii una salvajada que iba a tener unos graficazos del copón una calidad increíble un First Person Shooter que no tendría nada que envidiar a los de 360, Playstation 3 o PC y bueno cuatro pavos en su momento no lo llegué a tocar pero lo mismo a pesar de que luego salió y no se le dio tampoco demasiado bombo porque al final el juego pues un buen juego de tiros quizás pero no mucho más aún así pues oye quiero darle un tiento un juego exclusivo de Wii cuatro euros pues eso en ese mismo Zex lo he dicho este sí que es un juegazo del copón ¿vale? este jugué muchísimo también en Gamecube de hecho cogí esta versión porque fue la que yo jugué en su momento y porque está Link en ella y es un juego que jugué muchísimas horas pero no lo tuve sino que me lo dejaron me lo dejaron un par de veces el mismo amigo y le di pero muchísimas horas o sea es un juego que me encanta la banda sonora es bestial el gameplay me encanta tenía hasta modo historia tampoco es que fuese gran cosa pero era una cosa bastante entretenida y para echar una patallica de vez en cuando pues no viene nada mal y el último juego que cogí en el cash fue un título que hicieron retrocompatible hacía muy poco en One ya lo tuve en su momento y no llegué a jugarlo lo vendí por más de lo que me costó al principio de comprarme la Play 3 hace ya muchos años y ahora que con la excusa esta de la One y que lo encontré pues eso a tres pagos tiradísimo de precio dije pues oye venga ya conozco lo que hay acerca de él el cachondeo todo lo que tú quieras pero es un juego que al final por ejemplo Fer siempre lo vende como que vale es una mierda pero es una mierda entretenida y sabes que coño hay juegos más allá de los tops entonces bueno por eso compré Duke Nukem Forever y oye a darle un poquito de caña a ver no sé ya digo Duke Nukem a mí en su momento al 3D le di bastante pero no sé Forever siempre ha estado ahí ya se sabe todo lo que se ha hablado de él pero aún así pues oye es lo típico yo quiero darle una oportunidad y es un juego que joder luego te lleva sorpresas coño y por último en Madrid ahí sí que estuve dando vueltas por diferentes fui a Cash Converters ahí no compré nada pero sí que estuve en Zex y en Game y creo que todo sí todo lo compré en Zex entonces empecemos por arriba por la caja lo primero lo primero que cogí fue este Tony Hacks Underground el primero de Xbox la caja está en italiano sí italiano vale manual también pero el software está en inglés con lo cual pues bueno todo dicho el precio lo decía todo 2 euros Tony Hacks para mí es una de las salas favoritas que tengo sobre todo esta entrega fue cuando pegaron ya el cambio brutal a darle una profundidad muchísimo mayor al juego en la historia y tal y vamos me gusta mucho el 2 mucho mejor pero porque lo hicieron mucho más grande en todos los sentidos pero el 1 es que es buenísimo también lo he jugado y tal y me parece un juego muy bueno venga va sigamos con la saga este lo tuve en su momento Tony Hacks Pro Skater 3 este me costó 5 pavos pero este lo tuve y lo vendí en Gamecube me han costado esos 5 euros en su momento lo compré por 10 y lo vendí pues más o menos igual pero coño verlo a 5 euros y tal lo quise recuperar porque el 3 no sé es que me gustan todos del 1 al American Wasteland y posteriores alguno que otro que no estaba nada mal pero es que este me gusta mucho la verdad o sea son juegos que son unos arcades puros y duros de skate como los que ya no se hacen y son juegos que vamos recomiendo a todo el mundo que joder quien no conoce un Tony Hawk quizás algún Millennial sin suenas de expectivo pero ahí está pero ojo que no acaba aquí la cosa porque en ese mismo sex estaba este el Tony Hawk el Project 8 350 y no le quita la pegatina a este porque este me toca de llevarlo no lo lee la consola aquí ya fue cuando pegaron el cambio fuerte me parece que este vino después del American Wasteland y el problema es que eso no me lo lee lo tengo que llevar en el sex ¿vale? para que me lo cambie de Alicante con ese juego pegó un cambio a la saga ya lo hicieron bastante más serio estaba ya el skate por ahí creo dando por culo y claro como que en la saga necesitaba un cambio por así decirlo a mi me gustaba como estaba pero quisieron darle ese cambio a hacerlo más simulación entre comillas y empezaron a toquetear cositas que a muchos no gustaron y a mi fue a partir de ese juego en el que dejó de ya gustarme tanto también la música la cambiaron no era tan pulcarra tan rebelde era más no sé empezaba a ser un cambio de generación ya y dejó de gustarme tanto aún así por 350 y por darle la oportunidad a día de hoy me gustaría pues eso darle un tiento y por eso lo pillé y ya el último de 360 que compré fue este el Enslaved ¿vale? un título que 5 euros fueron título que sinceramente no conozco absolutamente nada de él lo digo tal cual pero es un juego que he visto en tantos sitios tan recomendado tan querido como catalogado como de los mejores de esta generación en varios podcasts ya en incluso en su momento ya se hablaba de él como algo que joder el típico juego que no es que sea la puta polla pero que ahí está oye que es un juego que para el que lo jugó está muy marcado por él y por ejemplo eso me lo ha recomendado y tal y dije pues oye 5 pagos porque no ahí está y el último ya de todos es este Excite Track de Wii uno de los primeros juegos de Wii de lanzamiento lo pude trastear cuando salió con el Winja y me gustó la verdad es que es un juego que se maneja exclusivamente me parece que era con el mando de Wii de lateral y es un juego pues eso que en vez de ser el Excite Bike de motos pues aquí era de 4x4 y bueno estaba gracioso estaba entretenido la verdad es que no me pareció un mal juego ni mucho menos las capturas de pantalla no es que le hagan justicia la verdad por detrás y tiene la pegatina porque tampoco me va así que tengo que llevarlo también a Cex de hecho pues está aquí el ticket y todo llevaré este y el Tony Hawk a que me lo a que me lo devuelvan porque bueno si puede ser me lo sustituyan por otro pero si no pues que me haga la devolución porque tampoco me voy a quedar con un puto juego que no va porque yo sí que los quiero para jugar y ya lo último de no videojuegos sino compras en general que hice en Madrid fue que la noche que pasé allí pues fui a ver un concierto era la gira de Revocation Rivers of Nile Soreption y Artspire entonces allí los grupos cuando van a las típicas salas a hacer conciertos pues llevan su Merchant y tal y yo de Revocation no tenía ningún material físico vamos a decir entonces vi que tenían unos cuantos vinilos entre ellos la primera vez que sacaban sus dos primeros discos en vinilo pues fue hace poquito además hace un par de años así incluso uno de ellos creo que el año pasado pero bueno el caso sacaron incluso ediciones limitadas de esos vinilos ¿vale? con diferentes sabéis que los vinilos pues les pueden hacer no tiene por qué ser el típico negro sino que le pueden hacer pues una con una pasta especial y que sea de colorines o tenga unos dibujitos concretos ¿no? una impresión específica pues en concreto compré lo dicho dos vinilos de Revocation uno fue su primer disco pero la versión remasterizada que salió creo que en 2015 si no me equivoco el Empire of the Obscene ¿vale? este disco es un puto discazo es una puta maravilla de disco joder como vemos los vinilos es que son majestuosísimos de cojones ya no es entra la cosa esta de es que los sonidos más cálidos que se oye mejor no sé qué no ya el hecho de la puta edición el cómo está hecho la impresión todo es que es magnífico joder las letras aquí aquí el artwork y tal los créditos y bueno luego los discos pues os enseño en este primero vienen dos vinilos con dos caras cada uno obviamente y todas sus canciones divididas además de unos extras y como podéis ver pues bueno este es el lo que os decía ¿vale? está guapísimo ¿vale? esto no afecta a nada es únicamente puramente estético y visual pero como estáis viendo pues eso es está guapísimo mola un montón y también compré el vinilo de su siguiente disco este de aquí que es Existence is Futile bueno pues eso este es una sola un solo disco de vinilo ¿vale? también tiene estampación especial y además de eso viene con una laminita en el interior ¿vale? con un artwork y con las letras de las canciones y vamos a ver también como es porque este está chulísimo lo que es el el disco aquí veis así un tono como de anaranjado guapísimo es que está guapísimo joder un disco muy bueno también por supuesto soy en de lujo y son la hostia tengo pendiente y lo haré hacer un vídeo de bueno me da para varios porque tengo muchísimos vinilos pero uno un vídeo de los vinilos del señor solid esta vez no haciendo como en el podcast que también tengo como para hacer otro podcast ya de eso con los nuevos que he ido consiguiendo hacer un vídeo pues eso enseñando los discos las ediciones que tengo enseñando un poquito la colección y tal y oye que están muy chulos y ya llegará ya llegará así que nada hasta aquí el vídeo poco más espero que os hayan gustado las compras de estos días que he estado fuera no os acostumbréis a los vídeos de compras o sea esto ha sido algo puntual un especial navideño ya está era más que nada por la acumulación de los eventos y todo esto lo he dicho pero sin más vale el tema de vídeos ya hemos superado esa etapa así que bueno espero que os haya gustado que hayáis tenido un poquito de dosis de la droga de compras que desde junio que no la tenéis junio creo que fue y nada nos vemos en próximos vídeos pasar unas buenas fiestas y nos vemos pronto hasta luego